Muy buena gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal de FlepeFootballFem. Vamos a tener una charla con Elena Salvateria del Barça Latino para hablar de varias cuestiones. Lo principal, la lista de Monse Tomé, la lista de España para los Juegos Olímpicos, que acaba de salir recién nomás. Y además, que ya es oficial que Julia Bartel es nueva jugadora del Chelsea. Si nos queda el tiempo, vamos a hablar un poquito del artículo de relevo que dice que Nike va a salvar al Barça. Vamos ya mismo con todo. Ele querida, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Sí, bien dormida. No te voy a mentir. Yo también. Bueno, pero somos dos. Estamos mayores. Bueno, una se despierta, salió una nueva lista de Monse, todo eso. Todo así, de 0 a 100. Escucha, vamos a empezar con esto y rapidito, cortito y al pie. Ya es oficial que Julia Bartel es nueva jugadora del Chelsea. La anunciaron por todo lo alto. Fichó hasta el verano del 2027. Ahí con opción a un año más también. Centrocampista de 20 años, de la cantera del Barça. Dijeron maravillas de Bartel y no es para menos, que es una jugadora dinámica, una jugadora inteligente, con excelente capacidad técnica. Que además tiene habilidades de liderazgo, porque ha sido capitana. Y ella dijo, estoy muy feliz de estar aquí en el Chelsea. Es uno de los clubes más grandes de Europa. Estoy muy emocionada por ser parte de este club. ¿Qué opinión te merece esta noticia? Me acuerdo que es uno de los más grandes de Europa, sobre todo por plantilla, ¿no? O sea, al final tú miras el número de jugadores que tiene en general y dices tú, pues sí, eres de los más grandes. No, o sea, me parece bien, me alegro por ella. La han denunciado por todo lo alto, cosa que no me esperaba, ¿vale? Es decir que pensaba que iba a ser como un fichaje un poquito más discreto. Veremos si tiene opciones en el primer equipo, porque yo pensaba que era el típico fichaje que iban a hacer. Como viste que la ficho, veo que es una apuesta de futuro, la ficho, la cedo un año y luego la integro en el equipo. Pero yo sinceramente, por cómo lo han anunciado, tiene pinta de que se va a quedar en la plantilla del Chelsea, la verdad. Yo creo que sí, esto es pura intuición igual, pero tengo como esa sensación de que Bartel va a tener oportunidad en minutos y que incluso puede llegar a ser importante. Ella dijo también, nos vemos la próxima temporada en Stamford Bridge, que también puede ser una frasecita de, bueno, así armada. Pero ¿sabes qué? Me da esa sensación también porque sabemos que el Chelsea tiene un deseo enorme por Aitana y quizás Bartel le da la oportunidad de formar esa, bueno, Aitana y una sola, ¿no? Pero esa jugadora, ese tipo de jugadora que tiene características muy similares. No está tuneada físicamente, o sea, a ver, Aitana... Claro, pero la comparativa de la edad y todo, o sea, es que no las puedes comparar tampoco en el punto de carrera que están una y otra. Creo que simplemente es una apuesta de futuro. Y, a ver, yo le deseo la mejor de las suertes a Julia Bartel. Al final, cuando salen jugadoras del Barça, siempre digo, si no pueden triunfar en el primer equipo porque el puesto está caro, me alegraré que les vaya bien en otro equipo. Y siempre puede pasar una batia, ¿no? O sea, que dentro de unos años vuelo, se va curtiendo, tiene los minutos que no va a poder tener aquí y ya está. O sea, me sorprendería, también te lo digo. O sea, espero, espero que pinte para primer equipo y que tenga minutos. Es verdad, es verdad. Siempre... A mí la verdad me cuesta un montón lidiar con esto. Como que la veo ahí y digo, ah, me molesta. Pero bueno, como vos decís, se puede marcar un ONA. Se puede marcar un ONA. Claro. Y al final aquí tú piensas que te ha vuelto Alexia a un nivel brutal, que yo creo que la temporada que viene la vamos a ver todavía mejor. Tienes Aitana, te ha salido Vicky López, tienes Traboni. Es que no pueden jugar todas. Es que alguna tiene que salir y es normal que tengan que buscar minutos en otra parte. Sí. Y dice mucho de su calidad y de su proyección, que un club como el Chelsea... Vale, que justo esta semana a mí el Chelsea no me vale porque parece que va fichando todo, ¿no? Pero qué es uno de los grandes de los que te apuesta o puede optar a ganarlo todo. Se fija en ti y me parece una gran señal. Sí, sí. Pasar a parte de la segunda división, no, o sea, de la primera federación, la segunda... Al Chelsea que llega a semis de Champions y que gana la Liga Inglesa, aunque el City estuvo a estito de ganarla. Pero bueno, la vida. Bien, bueno, ahí estamos. Vamos a continuar entonces con la lista de España, con la lista de Monse Tomé. Mirá, la digo rapidito, rapidito, recién salida del horno. Catacol, Misa, Irene, Ona, Laia Alejandri, Olga, Laia Cudina, Ollane, Patry, Tere, Aitana, Alexia, Jenny, Atenea, Lucía García, Salma, Mariona, Eva Navarro. Y las reservas son Lete, Redondo, María Méndez y Vicky López. ¿Sorprendida con alguna cosa? Eh, no, la invocamos con Ollane. ¿Te acuerdas que lo estuvimos ayer justo hablando? De si era con Laia... Leira, Guajavi, perdón, Ollane. Yo te dije que tal vez tirábamos por Ollane. Y también la medio invocamos, ¿no? Con lo de que Alba Redondo iba a estar fuera, que eso lo dijiste tú, Flepe. Cero sorpresas, la verdad es que muy esperado. Nos hace bastante esperado. Sí, y la lista está buenísima. Tenés a Patry ahí, la suplente sería Tere, Aitana, Alexia, Jenny, tenés a Laia Alejandri que te juega también de pivote, tenés tres laterales de lujo. La pareja de centrales está un poco cortina porque tenés a Irene con las Laias y a rogar que a ninguna... Obviamente, igual, si a alguna vez le pasa algo, entra a la reserva, pero de base, digamos, está un poquito ahí la cuestión con las defensas. Pústame, Irene iba a jugar hasta el recreo, eso ya lo sabemos. Sí, eso. Con novedad, o sea, es que... Pero es lo que yo haría también, ¿eh? Si hay que ganar unos Juegos Olímpicos, o sea, no desde Cule, sino desde Soy la DT de España y tengo que lograr que ganemos nuestra primera medalla, oro, plata, bronce o lo que sea, ponés a Irene. O sea, es como ponés a Aitana y ponés... Ahora, mira, vamos a darle directamente cumbia a esto. Yo quiero que vos me armes tu oncecito y... ¿Catá? Bien. Imaginamos que mañana el partido contra Japón, vamos a poner a Catita, defensas. Irene de Laia. ¿Codina o Alexandri? Alexandri. Es que Alexandri, sí. Codina juega muy bien, ¿eh? Es verdad, es verdad. Ahora lo podemos pegar una revisión. Igual después, una vez que nos quede armado. Los laterales... Eh... O... Bueno, aquí la gente me va a tirar fruta, pero yo haría Ollane-Ona. ¿Ollane-Ona? Ok. Sí, pero ahora Ollane-Ona a Olga. ¿Pusiste Ollane-Ollane-Ona por la izquierda? Sí, pero sé que Monse lo que hará es Ollane por la derecha y Olga por la izquierda. Yo haría eso y después haría entrar a Ollane y pondría... O sea, yo haría lo que vos haces, pero... Pero, o sea, saldría con Olga. ¿Centro del campo? Yo voy con Apa toda la vida. Apa. Es que es Apa. Sí, ¿no? Sí. Apa. Es Apa. Es Apa. Alexia Patri. La gente que esté viendo este video después, vaya dejando en la caja de comentarios su once. ¿Delantera? Mariona. Mariona, of course. Bien. O sea, yo sé que esto no va a pasar, pero me preguntas a mí lo que haría. Yo te digo lo que vos harías. Mariona, Mariona, Jenny, Salma. Ok, ok, ok. Sí, Salma, por ese lado juega lindo, ¿eh? Por ese extremo también. Me gustó mucho. De hecho, si me metes a Ona por ahí, a mí me gustó. En su día que vi la banda que hacían. Ona con Aitana y Salma era una locura. Sí. Sí, 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 sí. Está muy bien. Escucha, y ahora, perá, entonces te quedó... Cata, Ona, Laia, Alejandra y Irene Ollane, Alexia, Patri, Aitana, Mariona, Jenny, Salma. Yo haría lo mismo que vos, pero pondría primero a Olga y después haría entrar a Ollane y creo que Olga se compro también. Sí, se entiende muy bien con Alexia y con Mariona. Y después todo ok, todo ok, sí, perfectamente y que después, más tarde, puede entrar Lucía García tranquilamente. Sí, Salma, por ejemplo, pasar adelante al centro, Alexia, ya sabes que a Moon se le gusta mucho repetrazar ahí en Hermoso y ponerla de interior y estas cosas. De una. Bueno, 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 bien, bien, que hay un partido contra Japón que va a estar re picante, re picante. Sí, por eso, más que a Yeni en el centro del campo, yo me tenía para controlar el centro del campo. Va a ser importante. Igual Japón sabe jugar a todo. También, claro, eso te iba a decir, también se puede innovar con alguna otra alineación porque Japón es muy dinámica. Por eso no sacaba a Olga, porque para mí Olga no defiende bien a la espalda, se tira mucho al ataque y por eso ponía a Ona por un lado y Ollane por el otro para cubrir mejor las contras de Japón. Eso, ahí te doy la derecha, ahí te doy la derecha, es verdad. Ahí sí que, y después de última, si todo va bien encaminado. No, y luego viste a Olga, obvio. O sea, que yo no es por sentar a Olga porque le tenga manía o no, es porque le coge muy fácilmente la espalda. Y por mucho que esté Mariona, que se va a pegar unas palizas de correr espectaculares, tienes a Alexandra y a Alexandra, pero, ¿sabes? Entonces, yo ahí me fío más de Ona para cubrir esa banda y también me fío más del repliego de Ollane, que tanto con Patri como con Aitana se replegarán mejor. De Ona. Sí, sí, tiene mucho sentido, está muy bien argumentado. Bueno, por acá está mi lista, que es vieja, es la que hice en un video. Acá se hizo oficial lo de Embock al PSG, que pongo la foto de Chawinga porque simplemente es un poco unida y vuelta, ¿no? Oficial, Embock es una jugadora del PSG, defensora central de 29 años, que proviene de Lyon. Dice que está muy contenta de haber fichado ahí y que el objetivo sencillamente es poner a París en la cima. Es un poco unida y vuelta, que está empezando a haber ahí. No solo el Lyon le quita todo al PSG, sino que además el PSG puede llegar a... Bueno, el PSG necesita mejorar la defensa, además. Bueno, el PSG está con bastantes bajas, ¿no? Me refiero al Friar, le está teniendo bastantes salidas este verano. Sí, indete. Va a empezar, va a ir. Inicio. Iniciando con eso. Que llamen al Chelsea y le pidan a uno. Bueno, claro, ahí está. Bueno, y no hay mucho más que decir de eso. Creo que si tenés ganas podemos hacer una pequeña mención al artículo que salió esta mañana en relevo, que habla de que Nike vendría como a salvar al bar. El filántropo salvador que viene con su varita a salvar al Barça. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!